Bien, vamos a darle continuidad a nuestro curso. Estamos en nuestra semana número 13 y esta semana va a estar dividida, como lo verán en su guía de actividades. Hacemos este cierre muy breve, que es esta cápsula que debe ser corta, donde lo que hago es confirmar, que ya yo lo revisé también a través de la evaluación que cada uno desarrolló, si comprendimos el tema de administración de la demanda para que pueda ser bien aplicado en el trabajo de curso. La intención es, como han ido viendo, que cada semana nos lleve a entender y aterrizar a través de ejemplos qué está pasando en el mercado, cómo lo podemos aterrizar a nuestra marca y cómo ese tema aplica al 100%. Entonces rápidamente el objetivo de la semana lo van a ver de igual manera dentro de nuestra cápsula, identificar que entiendan las estrategias para compaginar la demanda y la capacidad, identificando los ciclos. Ahorita brevemente les voy a hablar a qué nos referimos con esto de los ciclos y pues la estrategia de filas de espera, que realmente la verdad es que en la mayoría en sus tareas lo han hecho de muy buena forma. Y ya vamos a adentrarnos al cliente. Entonces si se fijan, entendimos el entorno, la gran importancia que tiene el entorno, lo que es el ambiente, la P del ambiente, en la cual en los servicios, sobre todo los que son de alto contacto, tienen gran importancia. Vimos qué pasaba con los procesos, cómo haciendo nuestro plano podemos identificar cuellos de botella, qué pasa con la demanda o esa capacidad. Si tenemos que incluso ajustar la capacidad, eso no nos puede permitir el mismo desarrollo de nuestro plano y qué pasaba con los empleados. Es muy importante que tengamos presente que nuestros empleados, pues esa P de empleados, por eso es que primero tenemos que entender cómo es esto de los procesos y cómo el empleado influye. No solamente el que le demos empoderamiento, capacitación y que esté motivado, sino que él es el principal protagonista para ahora seguir comprendiendo nuestra P de proceso, cómo actúa con nuestro cliente, cómo participa el cliente ahora dentro del proceso para que ya podamos desarrollar nuestras estrategias 100% completas y las podamos integrar. Si tienen cualquier duda de cómo vamos a ir avanzando, ya saben que ustedes pueden perfectamente, aquí tienen la guía de actividades donde verán cómo va a estar distribuido esta semana. Ok, ya ahora sí, de verdad vamos en bajada, están integrando todo su proyecto. La idea de integrar y hacer esta entrega que van a hacer esta semana es que ya tengan lista la semana 16. Entonces, véanlo como un avance. El trabajo escrito lo que les va a ayudar es a que realmente ustedes sepan hacer una propuesta de servicio donde sepan manejar vocabulario, donde sepan manejar el tema de por qué debo argumentar, o fundamentar la investigación que estoy realizando, que es por ejemplo cuando yo les hacía las acotaciones en las secciones de segmentación o cuando hablaban incluso de los canales, cuando hablaban de su estrategia de conveniencia y decían qué entregaban y cómo, ese cómo, si usaban agentes o intermediarios, quién dijo eso, por qué quién dijo eso, porque sus marcas actualmente están siendo activas e incluso cuando hacemos propuestas siempre nos apoyamos en algo como ven las mismas materias y los temas que vemos aquí. Dentro del proceso de comprender la estrategia de la demanda, yo les dejé una lectura como apoyo. Yo sé que siempre tenemos mucho material. La idea del material es que ustedes siempre tengan algo con quien balancear lo que me oyen aquí el día de hoy junto con lo que van revisando. Entonces esto de las marcas de lujo pues apoyaba la estrategia de precios. Como verán, este artículo está muy bien dividido porque habla no solamente de la estrategia de precios como tal, sino nos habla de cuatro estrategias de marketing para resaltar en el mundo de la moda. Y esta marca que usan en el artículo pues es una marca de glamour, es una marca premium, es una marca que en el mundo de la moda, a pesar de que tienes los factores de clima, temporada y religión, sí prevalece el poder adquisitivo para esa marca. Vimos como elementos de estilo de vida, si bien como está dividido el artículo es casi que como llevamos el desarrollo de una marca. Al punto donde yo quiero llegar es para que vean como también el mundo de la moda, de fashion, que casi no hemos hablado de ejemplos de esto, como la estrategia de marketing y de ventas, cuando hablábamos del tema de la demanda, efectivamente parte de el tener de acuerdo a la demanda y la temporada que tiene que ver con los ciclos, se producen o no nuevas prendas. Entonces aquí en este artículo hablaba que actualmente se hacen distintos eventos o festivales de la moda en los cuales se concentra gran atención del mundo por unos instantes. Al tener tanto impacto, las marcas deben hacer que se noten aún más y no ser olvidadas. Allá habla, bueno, de la estrategia de los influencers, que eso lo podemos reforzar un poquito cuando veamos comunicación. El punto es que vean por qué es tan importante entender el mercado y qué pasa con la demanda, ¿ok? En base a ese entendimiento, pues nosotros vamos a poder desarrollar nuestras estrategias, ¿ok? Entonces yo creo que aquí no debemos hacer un mayor énfasis de qué pasa con nuestra demanda. Estamos claros que la demanda es comenzando a entender por qué un consumidor compra un producto, que es lo que les acabo de decir en cuanto a lo que es el mercado, y que la oferta es un poco reflexionar qué ofrecen nuestros competidores y qué puede ofrecer nuestra empresa. O sea, qué podemos ofrecer nosotros y qué está ofreciendo afuera el mercado. Entonces la oferta tiene que ser diferente, la demanda debe ser relevante y todo ello nos puede llevar a la diferenciación, que por supuesto el objetivo principal es que hay una compra y pues que se produzca todo el proceso que hemos venido revisando en paralelo a la hora de servir. Importante que tengan claros por qué atender la demanda y no descuidar la capacidad. La de capacidad, recuérdense que es qué tanto podemos, qué tanto tenemos a la disposición de cada uno de nuestros procesos para ofrecer un servicio. A veces podemos mantener una capacidad al máximo, como lo habrán leído en el artículo y en su lectura de Loveloc, pero tenemos que saber jugar con ellos. Un poquito como para que estén claros, recuérdense que los servicios son perecederos y parte de la clave del éxito de eso es que hagamos un uso efectivo de nuestra capacidad productiva. El reto ante las oscilaciones de la demanda, ya que tiene una capacidad limitada. Entonces les pongo servicios tradicionales que hemos hablado, hemos hablado de restaurantes, hemos hablado de las aerolíneas. Cuando hablemos nuevamente de nuestros clientes, vamos a recordar Southwest, hay otra aerolínea que es JetBlue, que son marcas que se caracterizan por esa fluidez en el proceso de servicio. Recuérdense que la búsqueda de la productividad no debe bajar la calidad. Entonces por eso es que cuando hablamos de capacidad y demanda, tenemos que tener claro estos elementos, un poco nuestras P de servicio. Las dos estrategias básicas que van a ver que se desprenden un conjunto de estrategias adicionales es, uno, reflexionar si cambio la demanda y ajusto mi capacidad o ajusto la capacidad para satisfacer la demanda. O sea, eso de ajuste de capacidad para satisfacer la demanda, nos queda claro que podemos trabajar al extremo de nuestra capacidad, pero queremos, vamos nuevamente a un ejemplo de un restaurante, no importa que tengamos el restaurante full, tenemos una mesa reservada para aquellos clientes recurrentes de nuestro servicio. Igualmente puede ocurrir incluso a nivel de cursos, como si hablamos de una institución como la Universidad Iberoamericana, si tenemos el ejemplo de un diplomado y tenemos no solamente a maestros o hay egresados de la carrera cualquiera que tengamos, pero son egresados de la universidad, yo probablemente abra un poco esa capacidad si tenía 20 alumnos, no incluya este 21 porque le doy valor, ¿no? Es un poquito dándoles un ejemplo para que puedan aterrizar, estoy segura que ustedes lo entendieron y quiero dejarles claro que comprendan que tenemos los límites de la capacidad, los podemos manejar a través de estas variables, instalaciones, equipos, maniobra y tiempo, es un poquito lo que les dije del ejemplo, entonces si comprendemos esa capacidad sabremos cómo podemos jugar con estas variables, ¿no? Y en cuanto al ajuste de patrones de la demanda, tiene que ver evaluar si la demanda es alta o si la demanda es baja, cuáles van a ser esas condiciones que nosotros vamos a medir y a usar para poder fluctuar dentro de nuestra estrategia. Y comprender, bueno, los gráficos, ciclos pronosticables y segmentos del mercado. En cuanto a los ciclos pronosticables, es que hay servicios que ya están muy estandarizados, hay una lectura que tienen allí como valor agregado, la cual se llama Si no enseñas, no vendes, y va un poco, nos habla de la temporabilidad, habla de las fechas de navidades, en qué productos piensan ustedes se venden más en las épocas de navidad o incluso el día de la madre. Si hablamos de épocas de navidad, tenemos varios tipos de segmentos, tenemos los niños, se vende más que todo son los juguetes, entonces si yo soy un matel, pues tengo que tener una estrategia diseñada para esa época, igual que el día del niño, y si hablamos del día de las madres, y probablemente parte del link que les tenía ahí de si se meten en flores.com y ven toda su estrategia de negocios va orientada a esta demanda y a estos ciclos. Podemos determinar perfectamente en qué tiempo ese ciclo va a variar. Entonces, si queremos identificar el tema de exceso y exceso de capacidad, ya ustedes vieron en su lectura que habían estos conjuntos de elementos los cuales van a ser de acuerdo a si tengo una demanda muy baja, pues probablemente aquí no vamos a demandar, pues no tanto a la demanda baja y alta, perdón, sino que tengo un exceso de demanda es cuando hablamos de horas extras y contrato mayor personal. Si me voy a un exceso de capacidad, seguimos hablando de que la demanda es ahora muy baja, es cuando voy a hacer lo contrario. Probablemente me voy a dedicar a hacer cursos, voy a hacer cierre temporal de estaciones de servicios, eso aplica mucho para los lugares en los cuales se hacen actividades donde tienes marcadas la época de invierno y de verano, como hay ejemplos de estos. Entonces, aquí, tanto en las aerolíneas como en un hotel, perfectamente creo que queda claro cómo podemos compaginar la demanda y algunos tips que les doy, si queremos ajustar la demanda, lo vimos un poquito ya en el slide anterior, puedes alquilar o compartir instalaciones y equipo, esto estamos hablando que si tienes que una baja demanda, pues puedes jugar con esto, utilizar empleados de tiempo parcial, programar determinadas tareas para momentos de baja demanda, piensen en las lecturas que hemos ido haciendo, piensen en sus marcas. Cuando hablamos de una marca como Ikea o Ikea, definitivamente hay estrategias que son menos ajustables. Cuando hablamos de los ciclos, pudiésemos decir que si nos vamos en Ikea al segmento estudiantil, ahí en esas épocas, cuando los estudiantes hacen remodelaciones de sus departamentos o están por primera vez llegando a una ciudad, es allí donde pudiesen jugar un poquito más con esa estrategia. Pero entonces fíjense que sí cambia dependiendo del servicio. No me detengo más, pedir a los clientes que compartan, aquí nos referimos a esas estrategias de Uber, cuando puedes usar, por eso es que abrieron su portafolio de servicios o de soluciones, igual que veíamos en Mailbox. Capacitar a los empleados, es lo que estábamos diciendo, puedes aprovechar en esas épocas, tanto para capacitarlos cuando hay una baja demanda o para evitar cuellos de botella. Si yo tengo bien capacitados a mis empleados, eso lo vamos a lograr. Entonces, aquí es un poco lo que hablábamos de compaginar demanda y capacidad con Uber, buscando equilibrio entre oferta y demanda. Les dejo como reflexión que piensen en Blockbuster cuando tomas o no una buena decisión, cambios en el producto y la estrategia de distribución y comunicación. Nos queda claro si pensamos en Blockbuster como caso de marca increíble para estudiar cómo, por no haber aplicado una buena estrategia, no solamente de canales, porque no tomó la vanguardia y no quiso optar por la solución que le ofrecía el mismo Netflix, se quedó allí y no pudo seguir manteniéndose en el mercado. Entonces, son los elementos que yo quiero que ustedes tengan presente. En el precio, lo que quiero es que identifiquen con este slide. Les puse unos ejemplos para recordarles qué cosas podemos hacer si tenemos un periodo de exceso de capacidad y queremos estimular nuestra demanda efectivamente y lograr un equilibrio, pues es cuando hablamos de estas estrategias de promociones, donde cambiamos los ciclos y tal vez si yo no puedo cumplir porque tengo ese exceso de capacidad, juego con el precio de ofrecer en fines de semana tradicionales, donde no es temporada alta, unos precios más accesibles para que puedan visitarnos algunos otros clientes que no suelen ir en temporadas altas. Entonces, todo es con el fin de lograr ese equilibrio. Otro ejemplo o variable que debemos identificar es los cambios en el producto, pues en la estrategia de distribución y los esfuerzos de comunicación también van a desempeñar un papel importante en nuestra variable del precio. Obviamente, como les pongo aquí, cada elemento se analiza de manera separada y los esfuerzos efectivos de la administración de la demanda a menudo requieren que se hagan cambios en dos o más elementos. Es lo que vimos incluso antes cuando pensábamos en la estrategia de la misma capacidad y de la demanda sobre la mano de obra, horas extras y todo esto. Entonces, ya para irnos, les paso muy rápido algunos ejemplos en los cuales pueden visualizar estrategias para aprovechar temporadas, se ofrecen descuentos y se dan condiciones, estos mensajes de comunicación, cuando tengan que elaborar su estrategia a 360 grados y quieran mostrarnos en su presentación cómo podemos darle movilidad a nuestra misma demanda o aprovechar esa capacidad que tenemos. Nuestros mensajes como el regreso a clases, incentiva esa compra, el buen fin, el mal fin, donde fíjense cómo esas marcas asociadas estaban buscando inducir al cliente que reprograma el tiempo en cuando quiere usar su servicio. Tienen, como siempre, una lectura en línea que apoya y refuerza integrando, traté de buscar uno que hable tanto de servicio al cliente como que vean el ejemplo de administración de la demanda para que puedan diseñar mejor sus estrategias. No olviden que al administrar la demanda efectivamente nos va a ayudar a esto, a reducir las filas de espera, los cuellos de botella, impactan el no evaluarla en la productividad, en la calidad que se está percibiendo, en la eficiencia de los procesos. Este slide es un double check, lo vimos en alguno de nuestras cápsulas pasadas y no me voy a detener en esta presentación, en este punto, solamente es que recuerden cuando hablamos de fluctuaciones y cuando tenemos un bajo uso y un alto uso, a esto nos referimos. Si tengo un exceso, ¿qué voy a hacer con mi tiempo? ¿Y cómo el ciclo me determina? La forma en que yo me voy a mover dependiendo de la capacidad que yo quiera cubrir y con qué servicios o no puedo jugar a esto de la fluctuación de la demanda. Entonces, recuérdense que para medir y analizar la capacidad a esto nos referimos que lograr un equilibrio entre la capacidad del personal, las instalaciones y el equipamiento, horas picas en un vagón de metro, a veces, pues como verán, debe ser muy difícil lograr esa administración. Lo que puedes hacer cuando mucho es poner más vagones. Si hablamos de transportes públicos, pues lo que hay es que ponerle humor y ahí incluso no hay más que hacer si no es ya del cliente. Ya hablamos que hay una capacidad que se rebasó y no hay mucho más que hacer. Otro ejemplo, recuérdense de los cruceros, las promociones que puede manejar un restaurante para modificar y cambiar distintos elementos del servicio. Y para no hacer más largo, esta cápsula que la idea era que fuera cortica porque es un tema que ya lo tienen súper revisado, pero siempre busco agregar valor y que no nos quedemos cortitos. Esto es un ejemplo de Amazon cuando empezó a innovar con el tema de los drones e incluso el uso del tema del GPS. Hablaba que la idea es llevar en cuanto antes los paquetes a domicilio y nos hablaba un poco de la estrategia que está usando Amazon. Yo lo que voy a hacer es que les voy a compartir este link y el que tenga un huequito adicional lo tenga allí para revisar. Entonces, esto es lo que nos referimos con los ciclos. Creo que está clarísimo y no nos tenemos que determinar más. Recuérdense que las variables las van a determinar su tipo de servicio. Y no olviden entonces que las experiencias positivas, congruentes, pueden llevar a la lealtad de la marca, que es lo que vamos a empezar a revisar con nuestro cliente. El tema de la lealtad es el elemento fundamental para poder retener y mantener a nuestros clientes, no solamente con la satisfacción. Creo que pueden hacer un resumen a través de esta tabla que me pareció muy buena. Fue material que hicieron parte de sus compañeros, no de este semestre, sino de semestres anteriores, donde resumieron perfectamente cómo la capacidad con relación a la demanda podía ser manejada a través de cómo manejas, con qué estrategia, tu capacidad insuficiente y el exceso de la capacidad. Entonces, cuando no tomas ninguna acción, cuando quieres reducir la demanda que haces, cuando aumentas la demanda y no tomas acciones, pues puedes llevarte a ese exceso de capacidad a reducir los precios. La parte de inventariar la demanda y inventariar la demanda con sistemas formalizados de filas, que es la estrategia de filas que ya vimos, la serpiente, sistema automatizado y todo esto. Aquí no me detengo, esta es similar a la otra. Aquí pudiésemos decir que se podía perfectamente haber eliminado este slide, pero para que tengan, cuando hablamos de lugar y tiempo, a esto nos referimos. Ticketmaster te pone a su disposición un auxiliar en la venta de sus boleterías en lugares donde sabe que su cliente probablemente tiene más frecuencia de visita. No nos detenemos más y cerramos diciendo que la reducción del tiempo en los servicios es clave para garantizar la satisfacción de los clientes y mejorar la capacidad. ¿Estamos correctos? Tiempos, ciclos y evaluaciones de las necesidades del cliente y la forma como opera un negocio nos van a dar las pautas para compaginar la demanda y el alto o bajo uso del producto van a ser referentes para optimizar nuestro tiempo y mejorar todas las estrategias que queremos identificar. ¿Ok? Los dejo para que ustedes lean solitos este slide. Compras, reducen el tiempo, por qué es importante gerenciar, qué pasa con mi empleado y mi cliente. Es básico para incluso hasta manejar la demanda. Y dejo este slide aquí, va a ser la apertura de nuestra presentación de los clientes en la cual lo que les quiero recordar, perdón, me fui, aquí se ve que estamos grabando en vivo y en directo, no lo voy a dejar para después sino de una vez cerramos, pensé que tenía mayor información sencillamente recordarles que estamos en la recta final, que van a entregar su anteproyecto en el cual les sugiero que revisen las rúbricas, que busquen en la guía de inicio de curso donde está el índice de contenido que tienen que entregar y que van a entregar para que puedan esquematizarse muy bien y esto es básico, que se recuerden que no solamente evaluamos el fondo, la calidad de idea y su factibilidad sino también la forma, tienen que cumplir con sus estándares, la escala de evaluación y pues vámonos ahora a entender nuestro cliente.